Hola, muy buenas camaradas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Zed y le he quitado mi voz a esa super bonita, bueno, a esa killstreak tan brutal que visteis al final del otro vídeo y que se ve ahora. Y como, bueno, os dije en la última partida, el jueves pasado os traería la segunda parte ya que había sido muy larga. Y bueno, muy chula, acabáis de ver esas 5 muertes o 6 que he hecho seguidas brutales y que espero que os haya gustado. Bueno, camaradas, a ese juego con la partida. No tiene un buen rango, no, no tiene un buen rango esta distancia. Pero podremos rodear, creo yo. Ah, cabrón, no. Si no, joder, el Marburger campeando el spawn otra vez. Por suerte, no les ha dado la muerte a ellos. Nos hacen retroceder de nuevo. Vamos a hacerles ahí la granada. Amigo, aguanta. Bien hecho. No sé si a ti te voy a poder revivir. Joder. El Marburger, eh. Me cago en 10. ¿Solo sabes jugar tumbado o qué? Mirad qué tenemos ahí. Amigo mío, Shaker, esta vez no me has ganado. Joder con el automático, eh. Me cago en 10. Estoy matando y muriendo partes iguales, eh. Mato uno, muero uno. Mato uno, muero uno. Eso no me gusta, eh. Para nada. Vale, volvemos a tener aquí el apoyo de los narices. Bueno, vale, se han cargado. Ferinop. Me sirve. Vamos. No, se dispara a esa distancia porque soy una estupidez. Hola, amigo. Hola, amigo francotirador. ¿Qué tal? A ver si la artillería se lo carga. Uf, no. Se han cargado a mi compañero ahí. Vale. A tomar por culo. Por tumbarte a campear. Uf. Nada. Entre que me ha dado el otro. El francotirador y luego la Fedorov a esa distancia, un tirito y hace 20 y algo de daño. ¿Qué vamos a hacer? Y aún seguimos teniendo la última defensa ahí al límite. Mírale. Hola, amigo Dragon Knight. Campeando ahí detrás. Vamos a esperar a recuperar la vida. Vamos a salir a por ellos. ¿Dónde estáis? Vale, otro menos. Uy. Mierda. Eso ha sido mi cagada. No estar atento a eso en donde me disparaban. Si hubiese estado atento, me lo habría cargado. Vale. Les hemos repelido del... Del transmisor, del radio este, pero tenemos que... Tenemos que lograr movernos y capturar alfa, cosa que es muy difícil. Yo hago pasos por aquí. Por aquí no voy a poder subir. Y por aquí me van a disparar, seguro. Si puedo salir un momento del plano este y entrar por aquí, pues me va a ayudar bastante a rodear. Espera, que estamos capturando alfa, que puede que haya esperanza. Toma. No, 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 no. Sabía que había un montón ahí y quería pillarles con la granadita a los cojones. Si he fallado, iba a morir mi aliado. Vale, tenemos ahí mi aliado L6 traído. Yo voy a ir por este lado. Vale, dos menos. Mi aliado está vivo. Perfecto. Nadie por aquí, nadie por allá. Increíble, ¿habremos limpiado bravo a nosotros? No, quedan enemigos. Les oigo por aquí. Lo que me gustaría saber es cómo me ha visto el tío ese. Vamos, asómate. Uy, va, el Shaker. Cómo te acabo de salvar al tío. Vale, mi aliado se lo ha cargado. Recargamos. Tenemos a alguien por ahí, tocando los huevos. Bonita granada. Tenemos a alguien disparando desde la izquierda. No, 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 no me chamusques. Pero para chamuscarte, por Dios. Nos están disparando desde fuera también, pero estamos remontando bravo y no nos lo van a quitar a tiempo. Oh, perfecto. Tenemos bravo y están todos aquí a la derecha. Vale, uno menos Limberjack. Uno menos para afuera. Uf. Ya os digo yo que subir estas escaleras y atravesar esto va a ser muy difícil. Dios mío, en mi vida, cómo he fallado tantísimo. Y un solo tío, un solo tío que se ha tumbado, se ha cargado a cuatro. A cuatro aliados. Me cago en diez. Uy, granada. Uy, Dios, lo que está lloviendo ahí. Onda, ya ha alcanzado alguien con la granada. Y perfecto. Una ayuda igual a eliminación. Vale, tenemos uno ahí. Vale, se lo ha cargado. Esto va a ser imposible salir de aquí. Habéis visto todos los que había, ¿no? Vale, mi aliado ha logrado cruzar. Granada. Y nos agachamos. Perfecto. Ahora sí logramos movernos y despejar el terreno, pero ya os digo que va a ser imposible. Vale, enemigo alcanzado. Y ayuda con tensión. Vamos a darles otra granada y vamos a avanzar con nuestros aliados. Uy, va esa granada antitanque, cómo me ha dolido. Uy, menos mal. Pensé que me mataba. Vamos. Que capturamos Charlie, camaradas. Que lo logramos. Y no vamos nada mal encima de puntuaciones. Hay algo que no para desconectarse mi ordenador. No, ni munición es la única que vale. Hostias, hostias, hostias. Nada. Ya nos han ruseado y dos tíos nos han matado a todos. Ni de coña. Ya os lo digo yo. Ni de coña. Y esa granada liada que me han mostrado. Uno menos. Mira el Marburger. ¿Quién está tumbado? Marburger. Vale. Equalizer. Uy, eso me ha dolido. Buah, hay demasiados aquí. Ayuda con tensión. Me van a matar aquí como la otra vez. Y tu mensaje en retroceder. No me han matado como la otra vez. Pero Marburger estaba ahí tumbado. Puesto en una esquina esperando a que yo apareciese. Ah, le han matado ya antes. Hola, oye ese disparo en la espalda. La gente no se da cuenta que tenemos que ir a Bravo. No. Están todos en Charlie. Mira ahí que dos. Qué parejita. Tonto en fra... Joder, el Dragon Knight con la ametrallada de Lewis. Se me cago en diez. Joder, pero que se desconecta tanto en mi ordenador. Se conecta. Ah, ahora que Dragon Knight. Ahora no te sirve de tanto tu... Hostias, todos los que había ahí. Revíveme, tío. Que estás a cero metros. Gracias. Vamos a lanzarles una granada. No. No le he lanzado para nada bien. Joder, 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 joder. Joder. Como para lograr salir de ahí. ¿Habéis visto toda la mierda que nos han lanzado? Yo os digo yo. Que... Que perdemos esta. Ahora están todos desperdigados por dentro. No están defendiendo y ellos van a rusiar hacia afuera. Me he puesto médico principalmente para intentar revivir y demás. Me ha dado en la cabeza volando en el aire. Di que sí, Scotch. Di que sí. No me lo creo. Scotch Brite, te voy a llamar. No me lo creo. Saltando en el aire en plena caída y me da en la cabeza. Mirad. Tío, que es que se ha tumbado la mía. 74-34. Un KD de dos. Pero, tío, con lo bien que había empezado la partida. Va a ser imposible. Quedan 30 segundos y ya hemos perdido. Muérete. Ahora, y ahora voy a morir una última vez para rematar estos 20 segundos que quedan. Adiós. Vale, no me han matado. 20 segundos. Perdemos. Ya os lo digo, perdemos. Bueno, por lo menos una ayuda a la eliminación de patrulla. Para rematar el... Siete segundos. El Scotch DK otra vez campeando. Tío, es que el equipo contrario, lo único que hacían bien eran ir en masa. No eran buenos jugadores. Eran jugadores de campeo. Por eso no nos han llegado a destruir alfa, la verdad. Bueno, camaradas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho. Dejarle un like enorme, ¿vale? Compartir, suscribiros. Como siempre, camaradas, nos vemos en el campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!